Voy a poner a grabar. Bueno, como les decía, los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas son los que se consideran o se denominan cuando se tienen en cuenta simultáneamente dos ecuaciones de primer grado, ojo con esto, tienen que ser de primer grado, con dos incógnitas. Este tipo de ecuaciones que tienen la forma AX más BI es igual a un determinado número C. Como les comentaba en el comienzo, para que este sistema tenga una solución, tiene que haber igual número de incógnitas que de ecuaciones. O sea que en este caso particular, nosotros vamos a ver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea un sistema de dos por dos, donde los coeficientes A, B y C de cada ecuación deben pertenecer al campo o al conjunto de los números reales. Y los coeficientes X e Y son los que se denominan las incógnitas, o sea que son los valores por los cuales nosotros debemos trabajar para llegar a la solución de esta ecuación. O sea, resolver un sistema de ecuaciones lineales significa encontrar, si es que existen, el o los puntos en común que posean estas dos igualdades. Para eso vamos a llamar conjunto, solución al conjunto de pares ordenados que verifiquen a todas las ecuaciones a la vez. O sea, que su obtención cumplan con las igualdades que están establecidas en este sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuación lineal, entonces, puede tener tres tipos de particularidades o de soluciones. Puede tener una solución única cuando el sistema se llama compatible determinado. Es decir, que el conjunto solución está formado por un único par ordenado de valores. También puede tener infinitas soluciones. Entonces, el sistema se llama compatible indeterminado. Y en este caso, el conjunto solución está formado por infinitos pares ordenados de valores. O bien, no puede llegar a tener una solución. Entonces, el sistema se llama incompatible. O sea, que el conjunto resolución o conjunto solución es el conjunto básico. Existen varios métodos para resolver un sistema de ecuación. Los métodos analíticos de resolución son muy usados. Por ejemplo, los métodos de sustitución, los métodos de igualación, los métodos de reducción y el método de determinado. Así que nosotros vamos a tener cuatro métodos para resolver un sistema de ecuaciones de dos por dos. Empezando con el método de... Por sustitución. Es un método que consiste en despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir su expresión en la otra. La cual se va a transformar en una ecuación con una sola incógnita. La cual se puede resolver con una ecuación lineal simple. Una vez que determinamos el valor de dicha incógnita, se obtiene de inmediato el valor de la otra reemplazando a la expresión donde esta se encuentra despejada. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo está expresado en este sistema. O sea, esta es la forma de expresar un sistema de ecuaciones de dos por dos con una llave. Y en cada uno de los renglones se expresan las ecuaciones. Una metodología es ir colocándole un número a cada una de las expresiones para que podamos ir siguiendo las secuencias de sustitución. Entonces, en este caso tenemos un sistema formado por menos 10x más 4y igual a 12 y la otra ecuación sería 4x más 6y igual a 8. O sea que tenemos la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2. ¿Qué nos dice el método? El método nos dice que debemos despejar una incógnita de una de las ecuaciones. O sea, despejamos de la ecuación 5 una de sus incógnitas. ¿Cuál incógnita vamos a despejar? La incógnita ahí. Entonces, la forma de despejar, recuerden que teníamos propiedades, sumas, restas, división, multiplicación, que se sumían en un pasaje de términos. Entonces, acá para dejar yo despejado, o sea, solamente dejar la incógnita y en el primer miembro, voy a traspasar todos los demás miembros al segundo. Entonces, el primer término que yo traspaso será el menos 10x, que pasará como 10x. Y luego voy a pasar este 4 que está multiplicando como un divisor, como un denominador. O sea, que de esta forma yo obtengo la ecuación número 3, que sería la sustitución, la primera sustitución que yo hice. Paso siguiente, voy a reemplazar esta igualdad en función, o sea, la igualdad de y en función de x en la segunda ecuación. O sea, en 4x más 6y. Entonces, esta me quedará como 4x más 6, que multiplicará a lo que equivale a y. O sea, a 10x más 12 sobre 4. Y esto está igual dado a 8. resuelvo toda esta expresión, la simplifico lo más que puedo, fíjense, la voy simplificando lo más que puedo, para tratar de llegar a determinar el valor de x. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo una expresión, una ecuación en una sola incógnita. O sea, acá como se resuelve, está todo dividido en 4, fíjense, entonces, se pasa ese 4 multiplicando al 8, se pasa al otro miembro multiplicando al 8, se agrupan los términos que tiene la incógnita, o sea, 16 más 60, que sería 76, se multiplica el 8 por 4, que sería 32, luego se pasa el 72 al otro miembro negativo, y luego se pasa el 76 dividiendo en el otro miembro. como resultado nos da que x es igual a menos 10, 19 a. Obtenido este valor de x, yo vuelvo a la expresión 3, y reemplazo el valor de x por su equivalente, o sea, menos 10 sobre 19. Entonces, y me quedará igual a 10, 10 x más 12 sobre 4 será igual a 128 sobre 76, que nos da un valor de 32 sobre 19. Entonces, de esta forma he resuelto el sistema de ecuaciones, ¿eh? Cuyo resultado, entonces, es un sistema compatible determinado, y aquí me dio un único par ordenado como solución, o sea, un único conjunto, o mejor dicho, un conjunto con un solo par ordenado, o sea, que este sistema tiene una sola resolución. ¿Se entendió? Bueno, vamos a continuar. ¿Profe, lo puede explicar de nuevo? Parece que algunos no quieren tener clases. Sí, ¿cómo no? Aquí vamos, de nuevo. Dado el sistema de dos ecuaciones con las dos incógnitas, es bueno numerarlas, ¿sí? A cada una de ellas. Entonces, elijo la primera y la despejo en función de una de esos incógnitas. En este ejemplo, se despeja en función de Y, pero también podría despejarla en función de X. En este caso, se despeja en función de la incógnita Y. Para ello, se ha traspasado todo lo que está en el primer miembro al segundo. O sea, el menos 10X se ha pasado positivo al segundo miembro y luego el 4 que está multiplicando a Y se ha pasado dividiendo. Resultado de esto lo reemplazamos este valor de Y con su equivalente lo reemplazamos en la ecuación número 2. Acá. Entonces, al quedarme todo reemplazado en función de una única variable en cuenta X, esto lo puedo resolver con una ecuación lineal. O sea, aquí empiezo a agrupar términos, hacer pasaje de términos, como en este caso de que el 4 pasa multiplicando, ¿sí? Por eso me aparece acá 8 por 4. Luego, agrupo, fíjense, agrupo todo lo que me contenga la incógnita X. 16 más 60 y me da el 76X y el 72 ¿cómo lo paso? Lo paso restando. O sea, 8 por 4 que es 32, luego el resto los 72. Resultado me queda 76X igual a menos 40. Luego este 76 lo paso dividido. Resultado de X es este valor final. O sea, que acá ya tengo el valor de una de las incógnitas que es X. Ese valor de X yo lo reemplazo acá. En la expresión 3, ¿sí? O sea, que Y que era igual a 10X más 12 sobre 4 será igual a 10 por X que es menos 10 19 más 12 sobre 4. A ver, lo vamos a hacer. Y será igual a 10 por menos menos 10 sobre 19 más 12 todo dividido 4. ¿Ve? Bueno, se resuelve esta multiplicación 10 por 10 sobre 19 más 12 dividido en 4, lo que nos da como resultado que Y será igual a 32 19 y 19 años. O sea que con esta forma obtengo el resultado o el valor de la segunda incógnita. O sea que al obtener un solo resultado me determina que el sistema es compatible y determinado ya que la solución, el conjunto solución está formado por un solo par ordenado. o sea que es un sistema que tiene una única solución. Yo puedo reemplazar esos valores y se me tienen que cumplir estas dos igualdades en forma simultánea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a pasar a a lo que es el método de igualación. este era el de sustitución este es el método de igualación. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, el método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y luego se igualan esas expresiones obteniéndose una ecuación en una sola incógnita. Y una vez que se resuelve se obtiene el valor de la otra para reemplazar. O sea que ¿A qué se tiende? Yo siempre tengo que llegar a una ecuación con una sola incógnita que es lo más fácil de resolver. Entonces fíjense en este ejemplo de un sistema que está formado por 2x menos 5y igual a 16 y 4x más y igual a 10 que serían las ecuaciones 1 y las ecuaciones 2. Entonces ¿Qué voy a hacer primero? Voy a despejar en función de y fíjense que se hace la misma secuencia de hace un momento o sea que yo despejo en función de y para despejar en función de y voy a pasar este 2x negativo al segundo miembro ¿Sí? y luego voy a pasar este 5 fíjense dividiendo ¿Sí? O sea que me va a quedar como menos 5y igual a 16 menos 2x para yo este menos 5y transformarlo en positivo debo cambiar en el segundo miembro los signos o sea que el 16 se me transforma en negativo y el menos 2x en positivo y a la vez se reordena luego paso el 5 como les dije en en el denominado entonces ahí yo ya tengo despejada la primera ecuación en una sola incógnita lo que me forma la ecuación número 3 con la otra ecuación con la número 2 hago lo mismo la despejo en función de y en función de y para esto que hago paso el 4x al otro miembro restando y ya tengo despejada el y entonces tengo la ecuación 4 si esta ecuación 3 es y igual a tal cosa y esta ecuación 4 es y igual a tal cosa quiere decir que 3 es igual a 4 porque las dos son y o sea y es igual a y entonces yo a esta igualdad la reemplazo por sus equivalentes o sea 2x menos 16 sobre 5 igual a 10 menos 4x fíjense fíjense que acá yo ya tengo el comienzo de una ecuación en una sola incógnita que es x y paso a resolverla entonces para resolver esto que hago primero este 5 lo paso multiplicando fíjense ha pasado multiplicando a este miembro porque acá estaba dividiendo entonces me queda 2x menos 16 igual a 10 menos 4x todo multiplicado por 5 esto va a ser igual a que a 2x menos 16 y acá aplico la distributiva 10 por 5 y menos 4x por 5 10 por 5 50 menos 4x por 5 menos 20x luego hago un reagrupamiento paso todos los términos con x hacia el primer miembro y dejo los términos independientes en el segundo miembro o sea yo voy a tener el 2x y este menos 20x lo paso positivo tengo el primer miembro con todas las incógnitas en el segundo miembro voy a tener 50 y paso el 16 positivo tengo todos los términos independientes en el segundo miembro luego esto agrupo si tengo 2x más 20x es como tener 2 chanchitos más 20 chanchitos o sea que tengo 22 chanchitos luego sumo 50 más 16 que es 66 y para despejar la x sola este 22 lo paso dividiendo al segundo miembro por lo tanto 66 dividido 22 es igual a 3 así que ahí ya tengo yo la primer solución que tengo que hacer ahora este valor lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones que yo he sacado o he despejado en función de la incógnita y la puedo reemplazar tanto en la ecuación 3 como en la ecuación 4 o sea si la reemplazo yo en la ecuación 4 que es la más simple sería y igual a 10 menos 4 por x el valor de x es 3 por lo tanto x será igual a 10 menos 4 por 3 12 lo que me da como resultado y igual a menos 2 como en este caso también es una única solución el conjunto solución es el par ordenado 3 menos 2 ¿de acuerdo? sí profe muy bien ahora vamos a ver el método de reducción el método de reducción consiste en lograr que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en las dos ecuaciones ¿para qué? para que al restarlas miembro a miembro yo la pueda eliminar a esa incógnita ¿sí? dándome lugar a obtener una ecuación con una sola incógnita o sea elimino una y solamente me queda una ecuación en la otra de esa forma yo resuelvo esa ecuación y luego reemplazando en cualquiera de las otras puedo obtener el valor de la segunda incógnita vamos a verlo al ejemplo para que nos quede más claro tenemos acá un sistema de ecuaciones dado por 2X más 5Y igual a menos 24 y 8X menos 3Y igual a 19 entonces yo voy a trabajar o voy a mantener esta ecuación igual como la tengo expresada pero a la número 1 la voy a multiplicar por un valor el cual me permita anular esa incógnita ¿sí? o sea si yo acá tengo el 8X yo tengo que llegar a un valor de 8X acá si ese valor que yo tengo inicial es de 2 para lograr un 8X la tengo que multiplicar por 4 ¿sí? o sea que multiplicar por 4 implica recuerden la propiedad que se debe multiplicar en ambos miembros o sea multiplico por 4 acá y multiplico por 4 acá para que se me mantenga la igualdad entonces 4 por 2X es 8X 4 por 5Y es 20Y y 4 por menos 24 es 96 ahora bien con esta ecuación 1 multiplicada por 4 y la ecuación 2 sin alterarla yo resto miembro a miembro 8 menos 8 0 yo anulé una incógnita luego me queda 20 menos menos 3 es 23Y y menos 96 menos 19 es menos 115 de acá ¿qué hago? despejo el 23 lo llevo acá dividiendo para despejar solamente en la incógnita Y y al despejar la incógnita Y me da como resultado menos 5 entonces a este menos 5 yo lo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones ya sea en la 1 o en la 2 sigue el ejemplo utilizando la 2 que es un poco más simple entonces 8X menos 3 por Y que es igual a menos 5 igual a 19 me permite despejar X en función de 19 menos 3 por 5 15 dividido en 8 ¿se entiende lo que se hizo acá? acá tenemos menos por menos es más 3 por 5 15 o sea que este resultado es menos 15 profe disculpe ese menos sí ahí en donde dice 20 Y menos 3 Y ¿no sería 17? no porque este menos con este menos se te hace más ah disculpe no lo lo vi pero se te hace 23 20 más 3 claro sí bueno retomando menos por menos ¿sí? se me hace más perdón más 3 por 5 15 ¿sí? este 15 que es positivo pasa a negativo y este 8 que está multiplicando pasa dividiendo entonces X me va a quedar igual a 19 menos 5 que es 4 dividido en 8 que es un medio así que la solución de esta ecuación también es única y está formada por el par un medio menos 5 un medio y menos 5 ¿estamos? sí profesor muy sí profesor bueno ahora vamos al tercer método al cuarto perdón método que es el método de los determinantes para aplicar este método ¿sí? debemos tener un sistema que esté expresado en la forma genérica que tuvimos al comienzo o sea el A sub 1 X más B sub 1 igual a C sub 1 y el A sub 2 X más B sub 2 Y igual a C2 si en algún caso algunas de estas que puede ocurrir yo puedo tener algún valor de esto que es cero lo debo completar por cero pero la cuestión que siempre debo igualar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces se trabaja solamente con los coeficientes de las incógnitas ¿sí? y se forman los determinantes del sistema el determinante de la incógnita X y el determinante de la incógnita Y ¿de qué forma? el determinante del sistema ¿sí? estará formado por los coeficientes fíjense de cada una de las incógnitas o sea se colocan en columnas los coeficientes A y en la otra columna los coeficientes B en una fila todos los coeficientes de la primera ecuación y en la otra fila los coeficientes de la segunda ecuación mientras que el determinante de la incógnita X va a estar formada ¿por quién? por los coeficientes de la incógnita Y y en reemplazo de los coeficientes de la incógnita X se colocan los términos independientes los C sub 1 y C sub 2 y de la misma forma cuando formo el determinante de la incógnita Y coloco los coeficientes de la incógnita X y en reemplazo de los Y se colocan los términos independientes una vez que obtenido los determinantes de cada uno o sea los tres determinantes que me van a servir para la resolución cada una de las incógnitas va a estar formado por el cociente entre el discriminante de la incógnita que estamos calculando dividido en el determinante del sistema de la misma forma para la segunda incógnita estará formado por el determinante de esa incógnita dividido en el determinante del sistema que son estos tres que yo tengo acá ¿Cómo se resuelve cada uno de sus determinantes? ¿Sí? Se resuelven fíjense en forma cruzada el A1 con el B2 menos el A2 por el B1 o sea que la forma de resolver estos determinantes es en el primer término el producto de A1 por B2 menos siempre esto es menos el producto de A2 por B1 de la misma forma para el determinante de incógnitas se multiplica en forma cruzada ¿Qué resulta del análisis de estos sistemas? Es que al calcular el valor del determinante fíjense que este sería el determinante del sistema si este es distinto de cero el sistema será compatible determinante o sea que habrá una sola solución mientras que si el determinante es igual a cero caben dos posibilidades a veces ¿Cuáles serían esas posibilidades? Y que tenga solución cero o bien que el sistema sea compatible indeterminado con infinitas soluciones mientras que si los determinantes de cada incógnita son diferentes de cero el sistema será incompatible si no habrá ninguna solución ¿Por qué se da esto? Porque fíjense que la solución que nosotros vamos a tener que tenemos para las incógnitas fíjense que nos daba el determinante de la incógnita dividido en el determinante del sistema entonces si el determinante de la incógnita es igual a cero y el del sistema también es igual a cero ahí yo tengo una indeterminación porque la división por cero no existe ¿Me explico? Entonces estas son las soluciones que caben si el discriminante es distinto de cero tengo una única solución si el discriminante es igual a cero el del sistema y el de las incógnitas también es igual a cero entonces hay infinitas soluciones pero si el discriminante del sistema es cero y el de las incógnitas es diferente de cero yo tendré una no tendré ninguna solución o sea que el sistema es incompatible porque ahí ya yo puedo saber si voy a poder resolver o no el sistema de ecuación vamos con este ejemplo en este ejemplo tenemos fíjense un sistema dado por x menos tres menos paréntesis nueve x más y igual a cinco x menos paréntesis dos x más nueve y esta sería la ecuación uno y cuatro x menos y más siete igual a cinco y menos cuarenta y siete la ecuación dos ¿qué debo hacer? yo debo hacer un ordenamiento de esto para obtener un solo término con la incógnita x un solo término con la incógnita y para ver cuáles son sus coeficientes y poder formar el determinante entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la reducción de esta suma algebraica o sea tres x menos nueve x menos por más menos y igual a cinco y menos dos x menos por más menos nueve y acá reagrupo reagrupo tres x menos nueve x menos y menos cinco y menos cinco y más dos x más nueve y igual a cero o sea que acá he igualado la ecuación a cero pasando todos estos términos al primer miembro cambiados de cinco de la misma forma trabajo la segunda ecuación cuatro x menos tres y menos por más es menos siete cinco y menos cuarenta y siete que luego los paso cambiados de cinco me quedan cuatro x menos tres y menos cinco y acá conserva en este ejemplo el término independiente como menos cuarenta y siete más siete que es igual a cuarenta esta agrupación la tengo que simplificar aún más como la simplifico a esto agrupando incógnitas iguales o sea por este lado yo que tengo tres x tengo menos nueve x y tengo más dos x vamos haciendo la cuenta tres menos nueve seis menos seis menos seis tres menos nueve más dos menos cuatro x esto será tres menos nueve menos seis más dos menos cuatro si como todos están con la incógnita x será menos cuatro x que es el primer término luego agrupó las y tengo menos y o sea menos uno tengo menos cinco y menos cinco y tengo más nueve y más nueve cuánto da eso tres eso me da tres o sea que yo tengo tres a esto lo igualo a cero si lo tengo igual a cero el otro lado hago lo mismo pero este lado que tengo un cuatro x que está solo y solamente agrupo las y menos tres menos cinco menos ocho y esto está igualado a cuarenta o sea que yo tengo acá que a sub uno vamos a poner aquí es igual a menos cuatro a sub dos es igual a cuatro positivo b sub uno es igual a tres b sub dos será igual a menos ocho c sub uno es igual a cero y c sub dos es igual a menos cuarenta entonces con esto yo que planteo planteo el determinante del sistema primero el determinante del sistema recuerden que era a sub uno a sub dos b sub uno b sub dos o sea menos cuatro cuatro y tres menos ocho multiplico cruzado menos cuatro por menos ocho y le resto el producto de los otros cruzados ¿si? cuatro por tres menos por menos es más menos por más es menos treinta y dos menos doce o sea que el determinante del sistema me da un valor de veinte es un valor mayor y distinto de cero por lo tanto la solución es única ¿si? por esta condición entonces si la solución es única ahora planteo el determinante de incógnitas voy por la x para el determinante de la incógnita en lugar de los coeficientes de x yo coloco los términos independientes es el cero y el menos cuarenta y repito los coeficientes de las y multiplico también cruzado ¿si? cero por menos ocho y menos cuarenta por menos tres entonces esto me va a dar ciento veinte o sea este es el valor del determinante x y luego para el determinante y yo mantengo los coeficientes de las x y en las y reemplazo por los términos independientes multiplico cruzado menos cuatro por menos cuarenta menos cuatro por cero esto me da ciento cero ¿cuál es el valor de cada incógnita? x es igual al determinante x dividido en el determinante sistema ciento veinte en veinte es de seis y es igual al discriminante y dividido en el discriminante sistema ciento sesenta dividido en veinte es de seis o sea que ahí tengo las dos soluciones del sistema ¿alguna consulta? Ninguna prof no este parece así de todos los sistemas sí yo personalmente me gusta el sistema de igualación y este de determinante nada más que hay que estar muy atento en el determinante cuando reemplazo los valores de los coeficientes hay que estar atento hay que tener ojo no hay que mezclar las a con las b ni con las c entonces vamos a ver una aplicación práctica yo les decía que esto por ahí a ustedes les puede ser útil por ejemplo una materia como física donde se plantean algunas incógnitas en algún fenómeno por ejemplo en este caso como el caso uno donde me dicen que en una juguetería hay veinte unidades en exposición entre autitos y bicicletas entre todos cuentan ciento cuatro ruedas hay que determinar cuántos vehículos de cada clase hay o sea que la respuesta cuál va a ser si yo llamo x a las bicicletas y la llamo y a los autitos puedo formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ¿cómo voy a formar la primera ecuación? de la siguiente manera fíjense voy a tener cantidad de bicicletas o sea las x más la cantidad de autitos o sea las y igual a qué y me dice que me suman treinta entre todos igual a treinta yo tengo la ecuación uno ¿cuál es el otro dato? el otro dato me dicen que la cantidad de ruedas que se cuentan entre todos es de ciento cuatro entonces yo qué sé una bicicleta tiene dos ruedas o sea que dos por la cantidad de bicicletas más un auto cuántas ruedas tiene cuatro cuatro por la cantidad de autos me tienen que sumar un total de juguetes de ciento cuatro o sea que acá yo tengo la ecuación número dos y acá se resuelve en este ejemplo ¿cómo lo resuelve? y por sustitución despeja el i fíjense el i va a ser igual a treinta el x lo pasa restando luego a ese valor lo reemplaza en cuatro por i o sea lo hace cuatro por treinta menos x de la cual tiene una ecuación que queda en función de x de donde despeja el valor final que es ocho luego este valor de ocho se reemplaza acá o sea que treinta menos ocho nos da un i de veintidós esto que es lo que nos representa en este caso práctico de que habrá ocho bicicletas y veintidós autitos ¿se comprendió? Sí profesor ¿sí? bueno bárbaro de la misma forma tengo otros ejemplos fíjense en este caso nos dice que si se aumenta en dos unidades la base de un rectángulo y se disminuye en tres unidades su altura esto está o sea acá está a la inversa en realidad sería que si se aumenta en dos unidades la altura y se disminuye en tres unidades la base bueno para este caso esta sería vamos a borrar esta sería x entonces tenemos que determinar cuáles son las dimensiones de este rectángulo en función de que de que se sabe que son 30 centímetros de perímetro o sea que la suma de todos o sea de los cuatro lados me da 30 centímetros o sea que el perímetro P de este rectángulo será igual a 30 entonces ¿qué vamos a hacer? si al aumentar dos unidades a un lado y al disminuir tres unidades al otro lado se obtiene un cuadrado ¿qué quiere decir entonces? que el x aumentado en dos más perdón será igual al y disminuido en tres ¿se entiende eso? ¿por qué? porque yo tengo que llegar a un cuadrado si yo tengo un cuadrado sus lados son iguales o sea que de este lado yo voy a tener x más dos y de este lado voy a tener y menos tres esto quiere decir que si esto es un cuadrado x más dos es igual a y menos tres entonces yo formé la primera ecuación por otro lado el perímetro me dicen que es igual a treinta y el perímetro a que es igual es a sumar todos los lados a la vuelta o sea yo voy a tener este lado que es x o sea el perímetro p sería igual a x ¿sí? más este lado que es y más este lado que es x más este lado que es y esto es igual a treinta por la definición del problema entonces yo tengo acá una x más una x son dos x una y más otra y tengo dos y esto es igual a treinta por definición de la ecuación entonces yo he obtenido la segunda ecuación y acá se resuelve como se resuelve también la se suelen por sustitución fíjense despejan el x igual a y menos cinco luego se sustituye a esta acá se queda dos por y menos cinco más dos y queda todo en función de y al tener todo en función de y despeja y me da un valor de diez luego se vuelve a la ecuación inicial diez menos cinco me da un valor de x de cinco ¿Está claro? ¿O lo repetimos? Repítalo prof bueno ¿Desde dónde? Y desde la segunda ecuación desde la segunda ecuación ¿Y acá? Sí ¿Cómo formar la primera ecuación se entendió? Hola Más o menos entonces lo hacemos de nuevo prestemos atención acá nos dice que si se aumenta en dos unidades lo voy a leer así si se aumenta en dos unidades el lado x que es este y se disminuye en tres unidades el lado y que es este se obtiene un cuadrado primer punto obtengo un cuadrado realizando esta operación por otro lado se sabe que el rectángulo tiene 30 centímetros de perímetro o sea que el perímetro es la suma de los cuatro lados entonces para obtener la primera ecuación que determino yo que si esto es un cuadrado sus lados son iguales o sea que x más 2 será igual a y menos 3 que es la primera ecuación por otro lado yo tengo que un perímetro vale 30 y el perímetro es la suma de los cuatro lados o sea la suma de este lado que es x más este lado que es y más este otro lado que también es x más el cuarto lado que es y o sea que tengo x más y más x más y equivale a tener 2x por acá y 2y por acá 2x más 2y igual a 30 que es la segunda ecuación vamos bien hasta ahí si 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 bien entonces ya tengo formado yo el sistema el sistema que ahora lo voy a reordenar eso es lo que se hizo acá quizás ahí se confundieron un poquito entonces ¿cómo se ordenó? tengo el x este y lo llevo al primer miembro como va negativo o sea el y al pasar para acá cambia de signo ¿sí? se pone negativo y este 2 al pasar para acá pasa también negativo o sea que me queda menos 3 menos 2 y de este lado me quedo x menos y es de ahí que esta ecuación esta igualdad se me transforma como x menos y igual a menos 3 menos 2 menos 5 esta es invariable ¿por qué? porque ya tengo las dos incógnitas en el primer miembro entonces ya me queda como 2x más 2y igual a 3 ahora paso a resolver con la ecuación número 1 con esta despejo la variable x para despejar la variable x debo llevar la variable y al primer miembro positivo negativa porque acá está negativa ¿se entiende? o sea que este valor de la incógnita x va a quedar en función de y menos 5 entonces a esta expresión yo la reemplazo en la segunda ecuación en el valor de x así que me va a quedar 2x con su reemplazo será 2 por y menos 5 así que está reemplazado acá más 2y igual a 30 entonces acá ¿qué hago? 2y distributiva menos 2x por 5 10 más 2y igual a 30 esto esto será igual 10 más 30 40 entonces y será igual a 40 y este 4 pasa dividiendo porque está multiplicando entonces y será igual 40 dividido en 4 de 10 ya tengo el primer valor este valor de 10 yo lo reemplazo en esta ecuación o sea que x es igual a y menos 5 yo lo reemplazo a y por el 10 encontré el resto 5 entonces x será igual a 5 tengo el segundo valor de la ecuación ¿se entendió? sí profe sí profe muy bien bueno bárbaro entonces quieren ver un último ejemplo ya se quieren ir a dormir veamos veamos bueno ¿en qué tenemos? esto sí es más relacionado con física un avión tiene una velocidad que es la tercera parte de otro avión ¿sí? diferente o sea retro propulsión o sea que un avión tiene una velocidad que es la tercera parte de otro avión en una hora el avión a retropropulsión o sea el que tiene la tercera parte de velocidad recorre 600 kilómetros más que lo que recorre el otro avión en una hora y media entonces ¿cuál será la velocidad de cada uno de los aviones? vamos con la solución la solución está en plantear las ecuaciones primero voy a determinar que B1 que es la velocidad del primer avión y B2 será la velocidad del segundo avión o sea el que está retro propulsión entonces me dice que el primer avión o sea el que tiene una velocidad B1 es igual a la tercera parte de la velocidad del segundo avión o sea que B1 es igual a un tercio de B2 además me dice que el avión a retro propulsión o sea el que tiene velocidad 2 recorre en una hora en una hora la misma distancia que el segundo avión lo hace en la misma hora ¿estamos de acuerdo? perdón la misma distancia que el otro avión lo hace en una hora y media estamos de acuerdo o sea que el avión 2 en una hora recorre la misma distancia que el avión 1 lo hace en una hora y media estamos que son los 600 kilómetros entonces que vamos a tener que B sub 2 por una hora será igual a que a B sub 1 por una hora y media más los 600 kilómetros con un tema de la distancia que recorre cada otro entonces yo ahí tengo planteadas en una ecuación acá y tengo otra ecuación acá donde yo tengo que determinar las incóndicas que son B1 y B2 B1 y B2 así que las tengo planteadas en los dos miembros ahora vamos a formar el sistema ¿cómo formamos el sistema? con esas dos ecuaciones o sea de que la primera ecuación me dice que B1 es igual a un tercio de B2 y por otro lado que B2 es igual a 3 medios de B1 más 600 que eso resulta de la simplificación anterior que hice de esta simplificación entonces si nosotros reemplazamos la primera ecuación en la segunda ecuación fíjense que obtenemos vamos a obtener una tercera ecuación pero ya en una sola incógnita que es B2 sé que acá hago un reemplazo reemplazo todo este valor un tercio de B2 lo reemplazo acá multiplicando a 3 medios que me queda 3 medios por un tercio por B2 más los 600 o sea de acá B2 será igual a qué a un medio de B2 ¿por qué? porque 3 medios por un tercio se me simplifican los 3 me queda un medio un medio de B2 más 600 ahora bien ¿qué hago? yo tengo que despejar esta incógnita hacia el primer miembro entonces este un medio que está sumando pasa a este restando como ustedes no lo ven yo eso lo hago me queda B2 este pasa restando menos un medio de B2 igual a 600 o sea acá yo tengo el valor 1 ¿si? 1 menos un medio ¿cuánto es? un medio claro porque si yo a 1 le quito la mitad me queda la otra mitad o sea es de ahí que esto es igual a 1 medio B2 igual a 600 y si llevo este 2 multiplicando porque está dividiendo en este miembro me va a quedar que B2 será igual a 600 por 2 o sea 1200 que es el valor que está indicado acá ¿vamos bien hasta ahí? si bien ahora este valor ¿si? de B2 yo lo reemplazo en la ecuación 1 acá o sea que B1 que era igual ¿a qué? a 1 tercio por B2 voy a tener 1 tercio B2 ¿cuánto vale? 1200 1200 1200 dividido en 3 pareciera ser que es 400 entonces el avión 1 lleva una velocidad de 400 kilómetros por hora y el avión 2 lleva una velocidad de 1200 kilómetros por hora esto se condice con el enunciado donde decía que esta era un tercio o sea la tercera parte de de B2 1200 dividido en 3 es 400 ¿quedó claro? entonces resumiendo cuando tengamos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas tenemos tres posibilidades de resolver o bien tiene tres posibilidades de solución una única solución infinitas soluciones o una solución indeterminada ¿cuántos son los métodos para resolverlo? son cuatro métodos el método de sustitución el método de igualación el método de reducción y el método de los determinantes ¿estamos de acuerdo? sí ¿les gustó la clase? sí sí bueno me alegro entonces si les gustó la clase los voy a dejar en paz han trabajado mucho hoy parece entonces no los voy a entretener voy a liberar no me fijé los chat perdone gracias entonces los no los